El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, partió hoy con destino al Vaticano, donde inicia una visita oficial a ese Estado y a España, que se prolongará durante una semana y en la que se entrevistará con sus máximos dirigentes. El mandatario comenzará su periplo en Roma este jueves con un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en Italia, con quienes quiere celebrar el Día Internacional del Migrante que se conmemora el próximo lunes. La primera gran cita será el sábado a primera hora, la audiencia con el Papa Francisco, al que presentará una iniciativa de conservación amazónica que promueve su gobierno en favor de la naturaleza. En Madrid, el mandatario ecuatoriano participará el domingo en la Feria Ciudadana por el Día Internacional del Migrante, que organiza el Consulado General de su país dentro de una iniciativa global de la Cancillería ecuatoriana. El lunes mantendrá sus principales reuniones diplomáticas y comenzará con una audiencia con el rey de España, Felipe VI, una reunión con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, la cual está agendada pero no confirmada, y un encuentro con estudiantes ecuatorianos en la Universidad Complutense de Madrid. El martes, el mandatario ecuatoriano participará a primera hora en el Foro Líderes, organizado por la Agencia EFE, y luego se reunirá con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.